Yo creo que lo primero que les tengo que comentar es que el día de hoy, bueno ustedes ya sabrán la cantidad de horas que estuvimos reunidos con los capitanes de 40 de los 43 equipos que tenemos en nuestro fútbol profesional en Chile, en el cual los capitanes han tomado una decisión soberana, mayoritaria y democrática que se la vamos a comunicar el día de hoy a la NFP. ¿Cuál es esa decisión? Esa decisión se la tengo que comunicar primero a la federación porque sería una falta de respeto con el trabajo que estamos realizando en conjunto, la autoridad NFP que lo hacemos por la prensa. Por eso les pido las disculpas del caso, pero tengo una reunión ahora a las 8 de la noche para poder informar todo lo que ocurrió hoy día en la reunión de capitanes. ¿Pero ustedes qué es lo que pudieron analizar en cuanto al contexto, condiciones, qué es lo que opinan los jugadores? A ver, la flexibilidad, los jugadores del fútbol chileno han mantenido una postura clara durante todo el estallido social. Desde el 18 de octubre que hemos mantenido la convicción de que se puede jugar siempre y cuando tengamos las condiciones de seguridad que corresponden. Tuvimos la flexibilidad para el tema de los horarios, tuvimos la flexibilidad para muchas veces el cambio de estadio de un día para otro porque muchas municipalidades cerraban su recinto. Por lo tanto, el jugador siempre ha estado dispuesto y disponible para la actividad. Hoy no. ¿Perdón? Hoy. Hoy estuvimos dispuestos también para la reunión. Camadiel, disculpa, pero últimamente se habló mucho de recordar la seguridad de los jugadores. ¿Cómo se podría asegurar nuevamente esa seguridad? A ver, la seguridad no es solamente para los jugadores porque vuelvo y quiero tocar un tema que lo hemos señalado en un montón de ocasiones. La seguridad es para todos quienes están en el recinto deportivo porque si no jugamos a puertas cerradas y ocultamos los partidos y los llevamos a la luna, pero no corresponde para fútbol profesional. Este fútbol profesional debe tener una organización, debe tener una programación y es lo que le hemos solicitado constantemente a la NFP. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Por qué la toman? ¿Y también cuáles son las posibilidades que ese paro se pueda levantar? ¿Quién dijo paro? O sea, o más bien la votación en contra de no jugar en la fecha. Hay una votación mayoritaria, vuelvo a insistir, democrática, que entiendo que no fue lo mismo que ocurrió en la NFP. Esa determinación de la decisión soberana de la Asamblea se la voy a comentar a la NFP a la 8. Creo que es la manera de trabajar. ¿Esa decisión va acorde con la reunión que tenés en la mañana con la impendencia? Va acorde a todas las reuniones que hemos sostenido en este periodo, lamentable para nuestro país, pero creemos que es necesario también. ¿Por qué creen que sea una votación tan amplia por parte de los futbolistas? Porque creo que todos están actuando en concordancia con lo que se vive como país, con lo que ha ocurrido en los encuentros, con la programación, con la reiterada falta de espectáculo. Hay un montón de situaciones que podemos hoy día estar todos de acuerdo con el riesgo que corren ustedes cuando están de reportero y entra una turba. Hay un montón de situaciones que no son agradables y que no va a generar de aquí hasta que se solucione el tema de país un tema de normalidad. ¿En la asamblea y en la conversación con la intendencia, ¿sientes que están las condiciones para jugar fútbol? Yo le expresé lo que creo a la intendencia, más allá de lo que ellos me puedan ofrecer. Ya tuve dos reuniones con el intendente, no tengo nada en contra de él, nada en contra de la gente que vino, que agradezco también el tiempo, pero la determinación la entrego yo como presidente del sindicato y se la hago conocer a los jugadores para que entiendan cuál es mi sentir y cuál es mi percepción con respecto al tema seguridad. Se habla de que ahora ya tú vas a llegar a la NFP con un mensaje entregado a los futbolistas y ese, por la sensación que tú nos das y por la información que manejamos, es que hay un paro. ¿Qué es lo que tú visualizas ahora para adelante del fútbol chileno como timonel del fútbol chileno a lo que queda de año y también visualizando la posibilidad de una Superliga para el próximo año, si es que es así por parte del gremio? Estoy mandatado para entregar la información a quien corresponde. Si tú ocupas una palabra que yo no he ocupado y que no la voy a ocupar porque creo que no corresponde, está bien. Creo que tú estás en todo tu derecho de pensar lo que quieras. Pero lo que viene para el fútbol chileno, siempre que hay una crisis hay una oportunidad. Por lo tanto, hoy día nos podemos poner de acuerdo en muchas situaciones, pero si no la realizamos vamos a seguir en lo mismo el próximo año y los años venideros. Por lo tanto, hay que ajustar un montón de temas. Hay que ajustar el tema de edades de la segunda profesional, hay que ver el tema de la subvención de la segunda, hay que ver las bases del torneo, tenemos que ver cuál es el torneo que queremos proyectar para la siguiente temporada. Hay muchos, muchos temas que el fútbol chileno debería ocupar esta plataforma que hoy tenemos de acercamiento como país para también poder solucionar los temas del fútbol. ¿Te sorprende la votación de la gente? Me sorprende que una minoría esté por sobre la mayor parte de los que querían que esto terminara. ¿Sientes que la NFP tiraron la pelota para acá? No, para nada, para nada. También es una determinación soberana del Consejo Presidente. Aquí todos tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Yo en mi vereda y ellos en la de ellos. ¿La respuesta que lleva esa ronda del FP, ¿con qué criterios se basaron para lograrla? Yo creo que ya lo señalé, criterios futbolísticos, criterios de seguridad, un montón de temas que están y que ustedes los conocen mejor que yo también. ¿Qué opinas del liderazgo de la NFP en esta pasada, Gamadiel? Entendiendo que tú señalaste que vino una votación del todo democrática, por decirlo menos, obviamente por los cuatro quintos, por la normativa que rige ahí. ¿Qué te ha parecido también? ¿Cómo han liderado todo este asunto? Porque ellos también toman decisiones. Es una normativa que está en su estatuto y las deben respetar. Más allá de que no me parezca a mí, que soy y que estoy en la vereda del Fuente, mirando lo que ocurre, pero yo creo que... ¿Y el liderazgo de la mesa directiva con todo esto? Bueno, pero es que ellos se están apegando a su estatuto. Más allá del liderazgo que puedan ejercer, ellos están considerando lo que está escrito. Si lo quieren modificar para el futuro, también están en todos sus derechos. Yo creo que cuando... La opinión dura es... ¿Cuántos clubes votaron en contra? ¿Cinco? Ocho. Ocho. De 43 que son en el fútbol chileno. Bueno, está más que claro lo que opinan. Gamadiel, cuando te reuniste con la intendencia, a diferencia de la vez anterior, ¿qué garantías te entregaron que la vez anterior no lo hicieron? Porque me imagino que vinieron con la propuesta mejor. No, no, no. O sea, quiero expresar que escuché lo mismo. Escuché lo mismo, o sea, mucha disposición, mucha voluntad de trabajar, pero no tengo la certeza. ¿Está fijado en esta asamblea? No. Gamadiel, hace 10 días salieron los referentes y los dirigentes dando un mensaje de unidad. ¿Sientes que algo es un factor de su palabra? Para nada, ¿no? De hecho, creo que el no señalar por la prensa cuál es nuestra determinación es también respetando el trabajo que se ha hecho en conjunto. La unidad se ve día a día, año a año. No es un eslogan para un momento y para una foto. Por lo tanto, lo que viene de aquí para adelante va a demostrar si realmente hay unidad o no. Gamadiel, ¿el juicio se debería dar por terminado hoy el torneo, entendiendo, por supuesto, todas las problemáticas que han existido, incluso los intentos de renovar el fútbol? Atendiendo que esa opción también la NFP sacó una votación importante que era terminar. A mi juicio se tienen que solucionar los problemas de nuestro año. ¿Pero eso se tiene que acabar el campeonato 2019? Se tienen que solucionar los problemas de Chile y nosotros somos parte de Chile. Pero es que las otras industrias siguen funcionando, quizás a media, no, no sé por ciento. Puede ser, pero el fútbol no puede funcionar a media. No podemos jugar 45 minutos y después dejar 45 minutos para el día siguiente. Es la diferencia con el resto de los trabajos. ¿No hay opción de jugar sin público para ti? No hay opción de jugar sin público porque ya nosotros hemos señalado que estamos preocupados también de la gente que tiene trabajos conexos con la actividad. Camarógrafos, gente que va a cortar el ticket, todos ganan un poquito. O sea, aquí hay gente que complementa sus sueldos con el fin de semana de estar de guardia o los mismos camarógrafos. Ustedes conocen cuál es la realidad. ¿Qué te pasa a los recició? Se registró la entrada de público por lo tanto de ventas. ¿Qué opinan acerca de eso? Disculpame, no. Se registró la cantidad de público en la Florida y también la gente que podía trabajar en torno al fútbol. ¿Qué te parece acerca de eso? Porque queremos darle el mensaje de normalidad, pero no fue normal lo que pasaba el otro día. Es que no es normal. O sea, si queremos hablar de normalidad, estamos todos locos. Aquí estamos jugando en horarios que no son normales, estamos programando partidos de un día para otro, estamos cambiando canchas, estamos cancelando partidos porque las municipalidades no prestan los estadios normales. De normalidad a mí no es normal para el fútbol profesional. No se va a jugar sin público bajo tu opinión, pero esa es la opinión del gremio y que se acordó ahora. Eso lo hemos señalado desde siempre. La garantía dentro de todo es que se realice el espectáculo como corresponde. Y si no están las garantías de seguridad, es lógico que no te van a dejar jugar con público. ¿Qué te parece que quieren incluso hasta jugar con juveniles? Que les vaya bien. ¿Qué otra cosa se conversaron además de la relación? ¿Cómo van a jugar con juveniles si hace tres semanas que se terminó el torneo juvenil? No, es que es una alternativa. No, uno. Está sonando. Es que, vuelvo a insistir, cada quien en su vereda. Nosotros en la nuestra, ellos tendrán que determinar después de lo que tenemos que informar qué es lo que se realiza. Si lo trabajamos en conjunto, si no. ¿Qué esperaron a las 20 horas? ¿Cómo? Si esto no es un paro, ¿qué es? Una asamblea de futbolistas que tomaron una determinación. De no reanudar el torneo. ¿Quién dijo? De no jugar. ¿Quién dijo? No, te lo pregunto. No, pues yo te estoy diciendo quién dijo. Me imagino que se hizo la votación. Yo me imagino muchas cosas. Amariel, ¿qué pasa con el tema contractual de los jugadores? Sabemos que hay algunos que terminan en diciembre del contrato, otros a final de temporada. ¿Cuál es la posición de ese bus para que exista, me imagino, un cierto nivel de equilibrio entre todos? A ver, tenemos el artículo 152 bis D, que es el que rige los contratos de futbolistas profesionales, en donde indican que los contratos terminan algunos, al fin de la temporada, término de la temporada o último partido oficial del elenco, o tienen fecha de término, por ejemplo, el 30 de diciembre. Los jugadores que tienen la primera característica que les señalé, se termina cuando efectivamente se termina el último partido oficial del equipo o se termina el torneo. Los jugadores que tienen la característica 2, que sería fecha de término, indicada dentro del contrato, se les tiene que cumplir hasta ese día el contrato. ¿Y qué pasa entonces con los jugadores que, por ejemplo, Iquique, La Calera, que ya jugaron y el partido se terminó, o Unión, Cobresal? No se ha terminado. Si tiene que ser o no... Pero si se termina el torneo ahora, ahora, si se da... O sea, si actuamos en un tema de que hoy, en el escenario de que hoy termine el torneo, los contratos terminan el día de hoy para quienes tienen la primera característica, que es hasta el último partido oficial. ¿Y no se va a pedir una prórroga posible para que se respete la fecha original? Cada presidente, lo que pasa es que si pide una prórroga, estaría siendo un poco winner. Porque hay que considerar que los equipos de la segunda profesional terminaban hace 15 días. Entonces, también... Aquí, a ver, en todos los escenarios, no todos ganan. Nadie sale triunfador de esto. Todos están cediendo algo, todos están entregando algo para que podamos tener algo mejor. Por lo tanto, si los torneos, y si el torneo por parte de la NFP decide terminarse, lamentablemente, y tomando la opinión de los capitanes, están dispuestos muchos a que terminen. Y que sea así. ¿Hay jugadores? ¿La NFP no va a tener algún contrapunto de parte de la NFP durante esta semana? ¿La decisión que tomaron ahora en Asamblea no se va a revocar? ¿O ya la van a plasmar, quizás, conversar para la próxima semana en torno a lo que pueden manifestar? A ver, la decisión de la Asamblea no se va a modificar. Es soberana y mayoritaria. Si la NFP quiere trabajar en conjunto a nosotros, estamos dispuestos a hacerlo. Para eso estamos. Pero depende de ellos también. Así que, cuénteme. Hay jugadores que han expresado que quizás han recibido mensajes. Bajo tu condición de presidente, ¿han recibido amenazas algunos jugadores o te hicieron pública esa situación? Estuvimos cinco horas en reunión y ninguno me señaló directamente que tuvo amenazas reales o directas. Por lo tanto, considero que las amenazas que están publicadas y que son de público conocimiento son las que hay y que son parte de la hinchada para que no se realicen los espectáculos deportivos. ¿Directamente? ¿Indirectamente? Creo que no es en contra del futbolista. Y lo he señalado también en muchas ocasiones. Yo creo que este es un tema que es no dejar que el espectáculo se realice, pero no veo a un hincha agrediendo a un jugador que es parte de su institución. ¿Es una carga para ustedes esa situación de que la acusación quizás no sea principalmente contra un jugador? Perdón, no... ¿Que si no es una presión contra ustedes de que la acusación no solamente sea contra un jugador, sino que ante el gremio como tal, como futbolistas? No, para nada. La amenaza y la violencia hay que condenarla. No da lo mismo para quien sean, si es para ustedes como para que no lo transmitan, o para cualquier persona que está y que tiene una actividad que aporta al fútbol. Yo creo que aquí todos nos tenemos que cuidar. Y más allá de amenaza o no, bueno, no voy a esperar a que ocurra algo para tomar una determinación. ¿Cuál es el objetivo de la reunión de las 20 horas de la NFP, me imagino? De poder socializar o formalizar la postura nuestra con la NFP, de trabajar si ellos lo toman y lo deciden de esa manera. Vuelvo a insistir, nosotros estamos para eso, nosotros trabajamos para el fútbol y para buscar soluciones. Si no podemos llegar a un punto de equilibrio, bueno, cada quien tendrá que tomar la determinación que le corresponde. ¡Gracias!